Música Música Como están amigos de Guadalupe? Pues estamos transmitiendo ahora desde el put de Pimpo En nuestra Nueva York Soy Ferrer 2020 Y traemos varias cosas que van a presentar La marca entre ellas la linea de soda Que tienen personajes Que como ustedes ya deben de mas o menos estar informados. Limited Edition va a tener la exclusiva de la mayoría, más bien de todas estas latas y aquí tenemos algunos displays ya de cómo están conformadas. Simplemente es el empaque y aquí viene adentro la figura, que obviamente la figura es la que viene en la ilustración de afuera y van a estar limitadas estas piezas. Esta es una normal, por ejemplo donde la puedes posar y aquí viene cuántas piezas se diseñaron de cada modelo. En este caso es una de 6,300 y pues obviamente vienen con su chase. De hecho por aquí se acuerdan de estos personajes de los seriales que son muy caros en su versión de Funko Pop, sobre todo los de Comic-Con, esos personajes metálicos. Y bueno, aquí ya marcaron una para que no se les pierda que está el chase y así van a venir en una bolsita negra donde aquí está el personaje de diferente color y vienen protegidas con su bubble wrap para que no puedas hacer trampa y no veas si trae el chase o no trae el chase. Viene con su bolsita negra. Aquí hay algunos exhibidos para que puedan ver ya más o menos con el top. Y nos encontramos a nada más y nada menos que Bryan Mariotti. ¡Hola Bryan! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? ¡Bien! 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 Continuamos transmitiendo desde el booth de Funko y esta es otra de las líneas super exitosas que vamos a estar manejando todo el año de Launch Flight. Recuerden que viene, normalmente viene el set de la cartera en la bolsa del personaje. Y como pueden ver, hay muchísimas licencias desde lo que es Marvel, lo que es Disney también. Por ejemplo, DC. Tenemos estas bolsas de Harley Quinn que están bastante interesantes. Y chequen, aquí hay ya una innovación, por ejemplo, en el estilo de la bolsa, ¿no? Estas son como unas mochilitas más pack. Y estas son como ya una bolsa, el bolso de mujer con su cartera. Y podemos encontrar de muchos personajes, ¿no? Chequen estas de Star Wars que están acá. Por ejemplo, aquí encontramos unas, pues con un diseño muy conservador, ¿no? Del personaje de Star Wars. Como caracteriza a Launch Flight con sus acabados metálicos muy elegantes. Pero chequen esto. Este es un nuevo tipo de bolso. Chequen esto, las niñas no me van a dejar mentir, pero está súper elegante. Las terminaciones. Los cerrajes. Los cerrajes. Los cierres. El material en sí. No me inventes. O sea, esto está... Esto está de 10. Y hay otras diferencias como... Tenemos algunas de Hello Kitty muy interesantes también. Donde la marca como que... Chequen esto, está pesadísimo. Como trae una cadenita en la parte de atrás. Y la cadena es rosa. Es completamente rosa. Pueden ir a las tiendas y darse una vuelta. Y ver con detalle los acabados de las bolsas, los acabados de los materiales. Y toda la variedad de las marcas y de las licencias. Por ejemplo, yo me compré esta. La verdad es que está bien chida. Es como una especie de borralito. Y vean... Vean estos acabados que tal vez ya quedan ocultos, ¿no? Cuando te las pones. Pero la calidad de la bolsa, pues, habla por sí misma. Y vamos a ver unas imágenes de otros modelos que encontremos aquí en la Toy Fair 2020. Esta es otra de las nuevas líneas que está apostándole Funko. Que en algún momento se pusieron de moda. Son los famosos pins. Que es el concepto tradicional del Funko Pop. Pero hecho pin metálico con sus cerrajes en la parte de atrás. Que obviamente está la puntita del pin. Y aparte está interesante porque tiene una especie de sostén. Y entonces lo puedes posar como si fuera un... Como un portarretrato. Y el diseño del empaque está bastante interesante. Porque está flaquito y te permite como... Como acumular así, como posar varios en un librero. O ya sea de frente, como creo que son las mismas dimensiones de... Prácticamente de la caja de pop. Y pues, la calidad que es algo que caracteriza Funko. Se puede ver en varios aspectos del producto. Seguramente ya vieron algunos avances de esta nueva línea. Que son los discos. Es la nueva línea de Pop Albums. Y como pueden ver el detalle está bastante interesante. Porque tenemos un case de acrílico grabado con el logo de Funko. Que encierra a un pop conmemorativo de la portada del disco. Es algo que quiero pensar que van a ser ya toda una serie de colecciones importantes. Creo que si hubieran hecho un lanzamiento de Michael Jackson o los Beatles. Hubiera sido un trancazo súper gigantesco de aquí a la luna. Pero creo que esta línea va a tener, le auguro mucho éxito. La verdad es que Pop se la pasa tratando de innovar. Tratando de despegarse un poquito del Funko Pop. Que es como un pan de cada día. Y creo que con esto si lo va a lograr. Aunque realmente sigue siendo la línea de Pop. Pero creo que esto si le auguro muy muy buen futuro. Creo que va a ser un acierto coparse de Funko. Vamos a ver que más sorpresas nos tienen preparados. Ahora estamos viendo otra de las líneas de Funko. Que se llama Pakapaka. Y esta es una línea basada en todo el arte de las figurines. Que ahorita están en mucha tendencia en Japón. Con toda esta onda kawaii. Como pueden ver son diferentes cabezas. Desde alimentos, desde sushi. Unos samuráis haciendo del baño y como meditando. Vienen en unas esteritas. En unas esteritas como hechas. Que son como sorpresa. Y aquí se viene alguno de la colección. Y esta línea la vamos a poner en Limited Edition. Para que estén atentos. A todos los fans de la cultura kawaii. Les va a gustar mucho esto. Como para que empiezan a coleccionarlos. Otra de las novedades que presenta Funko. Que vamos a tener en Limited Edition. Son estos personajes que se llaman. Las shoes. Las shoes gang. O algo así. Y tienen un sonido. Chequen. A ver si se puede escuchar. Y es un concepto ahí medio. Caricaturizado. De taxidermias. O de zapatos extraños. Todos van a llegar a la tienda. Para que estén al pendiente. A ver a que banda le gusta este tipo de arte. Continuamos. Dando el rol. Vamos a dar un vistazo a algunos de los pops. Que nos llegan ya en esta temporada. La gente ha estado preguntando muchísimo por algunos modelos. Como por ejemplo los dinosaurios. Que la verdad es que si están bien chidos. Y obviamente todas estas novedades nos llegan en Limited Edition. Están los Pica Piedra. Los nuevos de Pica Piedra. Están los de Arthur and Arbat. Que son el clásico meme de. Estuvo chido pero. Y algunas otras cosas nuevas. Los nuevos Makers of the Universe. El de mi bella genio. ¡Este granache aquí! Enrique Portable. De mi bella genio. Y acá está aquí. De mi bella genio. Y acá está el parulante de víctimas. Y enrique Portable. Enrique Portable. Y acá está el marido. Y acá está el barulante de mi show. Y acá está el barulante de mi show. Ya está mi bella genio. Esta iglesia. Y acá está la edición de Rivid. Gracias por ver el video.